Hola amigos, un día más aquí en Tarifa Fanworks. Hoy os quiero hablar de la nueva tendencia que muchas marcas están haciendo en sus velas, que es la evolución del Winsuit, los nuevos materiales, y es sobre la construcción en membrana. Aquí podéis ver el modelo de GAN, que es el modelo SIL Membrana. Entonces os voy a contar el porqué o la diferencia de estas velas construidas con este material. Sobre todo este tipo de material, lo que vamos a sentir en la vela es que son velas más ligeras, infinitamente mucho más resistentes, tanto a los impactos como a la durabilidad en el tiempo, y son velas que las vamos a sentir en manos más reactivas. ¿Por qué más reactivas? Al fin y al cabo este material está compuesto de muchos hilos de fibra, donde la vela está completamente conectada, todo el global de la vela está conectada, con lo cual las presiones que se ejercen la vela, por así decirlo, se va a deformar menos, como el monofil o el x-play que conocemos, ¿de acuerdo? Entonces siempre vamos a sentir que la vela va a recuperarse mucho más rápido. Este es uno de los puntos a tener en cuenta en una de las velas de membrana. Por eso todas las marcas están desarrollando este tipo de velas, ¿de acuerdo? Porque ganamos en todo esto que os he dicho. A mí personalmente la vela me parece preciosa, tiene una resistencia increíble, se siente muy ligera. En el caso de la vela de GAN, no han buscado la ligereza extrema, porque prima la durabilidad. Se siente muy ligera, ¿de acuerdo? Pero no buscan una ligereza extrema. Porque predomina el que la vela no dure. También es cierto que en el shape de esta vela, se siente muy ligera. Pero ese es un trabajo que hace en GAN con la sensación en mano. Ya no tanto en los materiales, sino la sensación de al navegarla. Y eso lo hace la forma que tiene la vela. Algunas curiosidades que os cuento de esta vela. Si os fijáis, no tiene costuras entre medio, ¿de acuerdo? Porque lo que vemos es, nos fijamos y vemos que el entramado tiene las fibras en unas direcciones estratégicas para hacer el reparto de presiones. Aquí vemos que tenemos una línea maestra. Aquí vemos otra. ¿De acuerdo? No tienen necesidad de hacer costuras porque ya se le da con el mismo material. También podemos ver aquí, que lo veremos muy claro, donde tenemos una línea que va hacia allá, una línea que va hacia el centro y una línea que va hacia arriba. Ahí tenemos muy clarito cómo se reparten las presiones. Otra curiosidad de esta vela que os quiero mostrar es la polea de abajo. En este caso, han puesto una placa de carbono y nos dan incluso la opción de la polea cambiarla de hollado. En este hollado, la vela se convierte en una vela un poco más plana y con menos reactiva aún, un poquito más muerta, por así decirlo. Y aquí tenemos toda la presión y toda la fuerza. Bueno, realmente deciros que son velas bastante más caras. Este material es mucho más caro. Todo aquel que se lo pueda permitir puede disfrutar de una de estas velas. ¿De acuerdo? Cualquier duda, como siempre os digo, aquí las tenemos. Si venís por Tarifa, os presto para que probéis lo que es navegar con una vela de membrana. Como siempre os digo, todos nuestros productos en la tienda online, tarifafangos.com. Os dejo y hasta la próxima, amigos. Chao.